Bueno, buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SAT. Hoy tenemos el honor de tener por acá a nuestra amiga Karina Galvez. Después de un largo tiempo esperándola, bueno, finalmente la tenemos por acá. Queremos hablar con Karina sobre las perspectivas económicas de nuestro país, el tipo de transformación que ella considera que son urgentes en este momento y también que nos explique su visión sobre transformaciones a largo plazo en la economía cubana. Bueno, buenas tardes Karina, gracias por estar con nosotros por acá en Estado de SAT. Buenas tardes Antonio, para mí esta es una oportunidad también largamente esperada, yo también estaba esperando por la oportunidad que ustedes ya hace tiempo, tú hace tiempo me habías invitado, pero bueno, ahora es que podemos encontrarnos, así que muchas gracias. Yo creo que hablar de la economía cubana siempre es un reto. Ya la economía cubana en sí es un reto. Y las transformaciones a una economía que casi está en caos es, bueno, pues, una gran meta para cualquier sociedad, especialmente para los cubanos. Cuba está viviendo ahora un momento, me parece muy importante, a pesar de que no hayan cambios esenciales en la economía, creo que estamos viviendo un momento importante de cambios en el último trimestre del año pasado, que si bien muchos dicen que son cambios cosméticos, que son cambios superficiales, con lo cual yo estoy de acuerdo en esencia, creo que sí son cambios importantes si los cubanos nos decidimos a aprovecharlos. Los cambios no pueden depender solo del gobierno en ninguna sociedad, yo creo que los cambios deben depender también de los ciudadanos, especialmente de los ciudadanos, que decidamos hacernos protagonistas de nuestra historia, como bien dijo Juan Pablo II en su visita a Cuba. No, mira, hemos hecho algunos de los programas a los que has estado invitada, que desgraciadamente no has podido estar por acá, en la sección que hemos llamado Foro Análisis, ¿no? Y bueno, analizamos los cambios de una forma integral, cómo van las transformaciones en la cuestión legal, con Alfredo Ballín que ha analizado estos temas, socialmente cómo se van realizando también, qué impacto tienen las transformaciones. En uno de los primeros programas hablábamos de las privatizaciones. Quisiera que nos comentaras porque, bueno, hay un incipiente sector de microempresarios, sin embargo, uno de los principales obstáculos que tienen es toda la burocracia que conlleva para abrir los negocios, incluso los impuestos son excesivamente altos, no hay un mercado mayorista para adquirir los productos, y todo se sigue moviendo entre lo legal y lo ilegal. No hay realmente un marco legal que permita desarrollarse como debía ser. ¿Qué crees tú de estos aspectos, de estos obstáculos que tienen los microempresarios en Cuba en este momento? Yo creo que los microempresarios tienen más obstáculos que vías libres. Sí, creo que el trabajo por cuenta propia en Cuba ahora es además un reto para cualquiera que se decida hacerlo. La burocracia, los impuestos, hay más frenos que libertad. Y yo creo que esto es parte de la estrategia del gobierno cubano, de poner el acelerador y el freno al mismo tiempo, con tal de no perder ninguna cuota de poder. Y esto, por supuesto, que evita que un cambio que pudiera ser verdaderamente importante o verdaderamente esencial, como es el trabajo por cuenta propia, que pudiera convertirse después en libertad de iniciativa privada, a lo mejor poco a poco, gradualmente, como fuera, pues esto lo evita. Creo que el gobierno cubano actualmente no tiene una estrategia que sea positiva para esto. La estrategia no es liberar la iniciativa económica. La estrategia es ir abriendo algunos trabajos por cuenta propia que a lo mejor suplan la necesidad de empleo, la necesidad de alimento, la necesidad de algunos servicios, pero soltando la menor cuota de poder posible. Y esto, pues hace que nada salga bien. Es decir, ni hay trabajo por cuenta propia, ni funciona. Los cuentapropistas empiezan a trabajar y rápidamente a los dos o tres meses entregan las patentes. Eso es lo que está ocurriendo, por lo menos a mi alrededor, en Pinar del Río, sobre todo, que es donde más conozco. Dos o tres meses y los cuentapropistas, pues, entregan las patentes. Tú sabes que esos son datos que el gobierno no ha dado. Y evidentemente, como tú dices, cualquier persona que converse con los nuevos cuentapropistas saben que eso está pasando, que se entrega un sinnúmero de patentes. Están muy descontentos. Tú sabes que hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque evidentemente estas reformas que deberían convertirse en el motor de la economía, como habían dicho, sobre todo para generar nuevos empleos, no está resultando así. Realmente, muchas de las personas incluso sobreviven con unas pequeñas entradas que tienen. Y definitivamente, como tú dices, hay muchos que terminan cerrando estos negocios. Sin embargo, yo creo que la situación se está desarrollando en un contexto muy especial. Como la economía no está separada de la política, ahora en estos días escuchamos que el presidente Hugo Chávez tendrá que operarse nuevamente. Eso introduce una variable bastante complicada para la cuestión política y económica del país, porque existe una tremendísima dependencia de Venezuela. ¿Qué crees tú de esto? Bueno, Cuba ya hace mucho tiempo que está viviendo dependiente primero de la llamada Unión Soviética o de la desaparecida Unión Soviética, luego de las remesas del exterior, luego de Venezuela, ahora fundamentalmente de Venezuela. Yo creo que sí que tendrá una incidencia muy grande en la economía cubana el hecho de que el presidente Hugo Chávez no salga electo en las próximas elecciones de Venezuela o por problemas de enfermedad tenga que dejar la presidencia de Venezuela. Venezuela está siendo un puntual muy importante para la economía cubana, pero para la economía estatal. Yo creo que hay cuestiones. Si el gobierno cubano se decidiera de verdad a liberar la iniciativa privada, la incidencia de cualquier otra cuestión internacional, incluyendo la de Venezuela, en Cuba sería mucho menor, como en cualquier otro país sería mucho menor, pero tendría que de verdad liberar la iniciativa privada. Aunque yo creo que en este momento, primero cuando se iniciaron las reformas en los 90s parecía que todo iba por un buen ritmo. Empezaron a haber algunas transformaciones, empezó a aparecer un sector inversionista que puso dinero en el país, pero inmediatamente empezaron a aparecer las trabas, los problemas, y aumentó mucho más después de que Hugo Chávez toma el poder en el 98. A partir de eso se va frenando todo hasta que llegamos en los primeros años del 2000 donde todo eso desaparece. Y incluso viene todo este famoso descalabro de la batalla de ideas y todo este asunto. Pero a mí lo que me parece muy complicado es que el petróleo por la situación internacional que existe está en unos precios extremadamente altos. Estamos hablando por arriba de 100 dólares el barril. Si por alguna razón existe un... no sigue fluyendo el volumen de petróleo que viene de Venezuela, ¿qué pasa con la economía cubana, Karina? Bueno, yo creo que la pregunta casi que es retórica. La economía cubana ya ha pasado por periodos en los que no ha tenido posibilidad de comprar petróleo y ha sido tremendo. Ya vivimos los ciudadanos los apagones y la falta de energía para las empresas, para las industrias, todo eso. Yo creo que va a ser terrible. Vamos a tener que pasar un periodo terrible. Pero a lo mejor es el momento en que maduramos y nos convertimos en adultos. ¿Tú crees que el gobierno acepte entonces finalmente implementar las medidas que se deben implementar bajo esa presión económica y política? Yo no creo que el gobierno tenga voluntad de aceptar eso. Pero creo que sí llega el momento en que no queda más remedio que aceptar eso. Yo no creo que el gobierno cubano tenga voluntad para hacer los cambios que pudiera haber hecho ya hace 20 años, de una manera gradual, de una manera pacífica, de una manera más segura incluso para los ciudadanos. Pero se han ido perdiendo oportunidades de hacerlo. El gobierno tuvo oportunidades en el año 90, tuvo oportunidades después, o sea, durante esa crisis, tuvo esa oportunidad de ir haciendo los cambios estando en el poder. El Partido Comunista podía haberlo hecho. En el 98 vino el Papa Juan Pablo II. Yo creo que fue también una oportunidad. El Papa llamó al mundo a abrirse a Cuba y a Cuba a abrirse al mundo. Y fue otra oportunidad que se perdió. Y así yo creo que se han ido perdiendo oportunidades de hacer los cambios, de que el gobierno cubano haga los cambios en su posición gradualmente, de una manera pacífica, a través de los cambios económicos. La situación en Cuba hoy no es solo la económica. Yo creo que hay una situación también política dentro del país que es bastante difícil para un gobierno totalitario. Es decir, hay pequeños espacios de libertad como este, como otros. Están las damas de blanco. Hay una cantidad de personas que a lo mejor no es grande, pero es más de lo que un gobierno totalitario puede aceptar como espacios de libertad. O sea, que la situación ya no es solamente económica. Resolviendo los problemas económicos ya el gobierno cubano yo creo que no evitaría que el pueblo quiera un cambio de gobierno. Como a lo mejor hace unos años hubiera podido ocurrir. O sea, hace a lo mejor 20 años podía haber ocurrido. Yo recuerdo que hay gente, que mucha gente me decía es que si hubiera comida, si hubiera transporte, si se resolviera el problema de la electricidad, bueno, pues podíamos seguir como estamos. Esa situación yo creo que ha cambiado. Ha cambiado la mentalidad de los cubanos. Ha cambiado la situación del país. No, la élite ya son seniles casi. Sí, han pasado muchos años ya. Creo que ya sería más difícil hacer un cambio en Cuba desde este mismo gobierno de una manera gradual y por la vía económica. A mí me parece... Hay otro sector en la economía que el gobierno cubano ha tratado de usar como motor que es todas las inversiones que se están haciendo en el puerto del Mariel. Sin embargo, llamaba la atención que una de las declaraciones que hizo la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cuando estuvo de visita acá en Cuba fue en relación al intercambio, a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que definitivamente mientras esas relaciones no se normalicen, ese puerto del Mariel no cumple mucho sentido. O sea, evidentemente es una inversión a largo plazo pensando en que en algún momento se van a normalizar estas relaciones. ¿Cómo ves tú este aspecto de las relaciones Cuba-Estados Unidos y específicamente enmarcadas en la cuestión económica? Yo creo que los Estados Unidos son un vecino muy cercano y muy poderoso. Y que querámoslo o no, ha tenido mucho que ver con la cultura cubana y con la sociedad cubana desde hace mucho tiempo. Porque estamos muy cerca y es un vecino poderoso. Creo que para Cuba sería muy saludable resolver el conflicto con los Estados Unidos. Resolverlo no quiere decir comenzar a depender de los Estados Unidos como a lo mejor en otras épocas fue o como ahora mismo yo creo que de alguna manera está haciendo porque la mayor cantidad de remesas que se reciben en Cuba y que son un porciento importante de los ingresos de la economía cubana se reciben de los Estados Unidos, del trabajo de la gente en los Estados Unidos, de los cubanos que están allá. Pues entonces a lo mejor esa dependencia cuando se resuelve el conflicto esa dependencia se puede hacer menor, las relaciones pueden ser de tipo interdependientes como son las relaciones actualmente en el mundo y sería muy saludable para el pueblo cubano. No me parece bien para nada tener un conflicto tan profundo con un vecino tan cercano y tan poderoso. No, y que... No, además quería decirte que además es hasta cierto punto una mentira. Yo recuerdo una frase de Milán Kundera en La insoportable la verdad del ser que no se me olvida nunca. Que hay en estos sistemas totalitarios siempre hay una... A ver... Una pequeña mentira creíble detrás de la cual se esconde una gran verdad increíble. Y yo creo que la gran verdad aquí es que tenemos obsesión con los Estados Unidos. La gente ama las cosas de los Estados Unidos. La gente tiene poco menos que adoración cuando se trata de los Estados Unidos. Y es precisamente por el... por la campaña contraria, ¿no? No, incluso ya se ha hablado en múltiples espacios, en revistas, en... Hay muchos escritos mencionando la cuestión de que, por ejemplo, en China y en Vietnam una de las principales fuentes de ingreso para realizar las transformaciones fueron, en el caso de China, los chinos de ultramar o los vietnamitas que estaban fuera del país. En este caso, por la misma cercanía, por la capacidad que tendría los cubanos que viven en la diáspora de invertir en Cuba, bueno, pues sencillamente yo creo que aunque no cubre para nada la gran inversión que hay que hacer en nuestro país por la situación ruinosa en que existe, sí pudiera ser un motor de inicio. Ah, claro. Yo creo que nosotros... Cuba tiene una gran ventaja, tenemos una diáspora más grande de lo que quisiéramos. Ha sido por todos estos años que han pasado de esta sociedad paternalista y totalitaria en muchos cubanos que... Hay muchas familias divididas y muchos cubanos que están fuera de Cuba, pero para la economía cubana eso yo creo que va a ser bueno en un futuro bueno que pudiera ser mediato porque bueno, pudiera hacerse esa transformación pudiera hacerse ya abrir a la inversión extranjera incluyendo la inversión de cubanos que están fuera de Cuba que tienen capital para eso o abrir a la inversión sencillamente sin la palabra extranjera detrás abrir a la inversión privada lo mismo de cubanos que pueden tener capital aquí que de cubanos que pueden tener capital fuera es una medida que sería que impulsaría impulsaría la economía cubana grandemente al mismo tiempo yo creo que habría que buscar formas o mecanismos de igualar las oportunidades de los que no han podido hacer un capital ese es un tema que quería preguntarte si tuvieras tú en tus manos comenzar las transformaciones ¿por cuál empezarías? bueno ¿por cuál? yo creo que habría que abrir la economía cubana hay que abrirla y abriéndola ya sabemos que esto no puede ser una cosa primero y otra después todo se va haciendo al mismo tiempo pero abrir la economía cubana a los que tienen capital y abrir la economía cubana también a los que no han podido hacer un capital hasta ahora pero que tienen capital de otro tipo o sea tienen conocimientos tienen habilidades conocen el país tienen más cercanía con la cultura del país porque todo eso también existe en Cuba los cuentapropistas lo están haciendo muy bien sin capital o sea abrir a la inversión a las grandes inversiones y abrir y promover la pequeña y mediana empresa es a mi modo de ver de las primeras medidas que habría que ¿qué crees de las propiedades? de las propiedades la cuba está llena cuba está llena de un capital congelado que son las propiedades son las tierras son todas las propiedades ruinosas dentro de la ciudad ¿qué crees de ese punto? yo creo que ese problema se puede resolver con privatizaciones con privatizaciones con distintos mecanismos que ya sabemos que en países de los antiguos países socialistas países de Europa del Este pues se llevaron a cabo las privatizaciones de diversas maneras eso se hace un estudio cuál sería la mejor manera en Cuba a través de subastas de ventas de las propiedades a los que las conocen mejor o a los que más derecho ahora hay un problema con las propiedades en Cuba que ya sabemos que es un conflicto viejo y que pudiera resultar eterno si no se resuelve rápido creo que el problema de las propiedades y sus antiguos dueños creo que eso habría que resolverlo rápido a través de bueno pues de distintos mecanismos hay propiedades yo creo que pudieran ser devueltas inmediatamente a sus antiguos dueños que son propiedades a lo mejor que están en ruinas que están ociosas o que son ahora mismo son del Estado y no están cumpliendo su función social pues yo creo que eso no habría ningún problema en a través de la legalidad no sé Ballín podría hacer un mecanismo mejor bien bueno para esto a través de un aspecto unas medidas legales pues devolverle a sus antiguos dueños otras propiedades yo creo que otras situaciones pueden resolverse a través de indemnizaciones eso creo que Cuba tendría que resolver eso y así yo creo que devolviendo las que se puedan indemnizando a aquellos a las que no se les pueda devolver porque a lo mejor es una propiedad que ya hace mucho tiempo que está habitada por una familia que a lo mejor no tiene manera de salir de allí bueno yo creo que crear en Cuba un caos con relación a eso sería terrible entonces habría mucha gente que se lamentaría del cambio eso habría que resolverlo y de la mejor manera devueltas unas indemnizados otros y bueno pues creo que no habría después muchas dificultades quedarían pocos casos que que resolver una pregunta Karina ustedes en desde allá en Pinar del Río tienen múltiples trabajos hechos con con una visión que cubre la cuestión social incluso han hecho un trabajo hace como un par de años hicieron un trabajo sobre economía en que se discutieron muchos temas sociales especialmente cuáles son los puntos que a ti más te preocupan en una transición cuáles son los aspectos que tú crees que habría que ir inmediatamente a cubrir en la cuestión social si claro habría mucha gente que quedaría en un cambio brusco en Cuba o sea quedaría en la cuneta digamos bueno habría que resolver yo creo la cuestión de la igualdad de oportunidades primero o sea hay gente que en estos momentos no o sea que en el momento del cambio puede quedarse sin nada pero a través de microcréditos primero que es un mecanismo digamos menos paternalista que otros yo creo que los microcréditos podrían resolver muchas de las situaciones de las situaciones sociales incluso y no nos va a quedar más remedio yo creo que de alguna manera subsidiar algunas producciones subsidiar algunos aspectos de de la vida de la vida de las personas eso en un primer momento los subsidios ya sabemos que son ambas de doble filo y que de cierta manera aumentan el paternalismo del estado habría que tener mucho cuidado con eso pero creo que en Cuba de alguna manera en un primer momento va a hacer falta una buena política de subsidios acompañada de microcréditos y además déjame decirte por último que la política de impuestos también yo creo que influiría mucho en la cuestión social porque sería la manera que el estado recaudaría fondos para esto es algo que yo creo que el estado cubano tiene una visión bastante arcaica normalmente lo que se persigue es ampliar la base impositiva para tener un mayor número de contribuyentes y eso se hace facilitando el pago de impuestos menos burocracia y haciendo los impuestos más accesibles para que la gente se diga bueno es preferible para el impuesto que tratar de evadirlo además con el mecanismo de que si usted tiene una propiedad o ha adquirido una propiedad si la pone al servicio de la gente los impuestos pueden bajar hay mecanismos los impuestos son un mecanismo que se puede manejar yo creo muy a conveniencia de la economía y de la gente de las personas no siempre subir los impuestos es lo que conviene a veces hace falta si usted tiene un edificio de apartamento que es su propiedad porque lo acaba de adquirir o porque lo acaba de construir o ha tenido bueno pues entonces si usted pone esos apartamentos a un precio módico para personas que no tienen acceso a ellos pues vamos a bajarle los impuestos por ejemplo yo creo que es un mecanismo que se puede usar por otra parte también habría que educar a los ciudadanos el ciudadano cubano está educado en el paternalismo de estado y eso ya sabemos que va a tener una influencia grande en el momento del cambio en Cuba yo creo que va a tener una influencia grande claro también sé que los cubanos nos hemos recuperado rápidamente de muchas situaciones así que confío plenamente pero la educación para una economía donde la persona tiene que protagonizar su propia historia personal donde la gente tiene que buscar lo que hasta ahora a lo mejor el estado le ha dicho que cómo y dónde y hasta dónde puede buscarse eso puede ser un problema si no se crean mecanismos también de educación yo estaba pensando cuando pensaba para este encuentro yo decía bueno hay muchos consumidores ahora que solamente van a buscar lo más barato por ejemplo lo cual es una mala educación también que hemos adquirido durante mucho tiempo o tenemos en los mercados solamente una marca de aceite por ejemplo o un tipo de queso entonces a lo mejor hay que ir económicamente hablando y con prácticas económicas no estoy hablando de clases en las escuelas que también pero estoy hablando de con prácticas económicas a lo mejor estimular a aquellas microempresas que produzcan con más calidad estimular de alguna manera para que la gente comprenda que ese es el tipo de cosas que hace funcionar la sociedad que usted le compre el queso a quien lo hace mejor aunque le cueste un poquito más caro eso puede ser que sea una tontería y mucha gente piensa eso sale naturalmente pero yo he visto a muchas personas decir no aquel es de más calidad tengo el dinero para comprarlo pero de todas maneras este me resuelve el mismo problema entonces me da la impresión de que es como una especie de mentalidad si es de nuevo entender cómo funciona el mercado qué cosa estimula qué cosa no mira hay un tema dentro de lo social que yo creo que va a ser muy complicado y es el que tiene que ver con las cuestiones de las pensiones y los adultos mayores porque definitivamente cuando en Cuba ocurran las transformaciones que deben ocurrir bueno es muy posible que ocurra la moneda busque su nivel real y haya altos niveles de inflación y eso evidentemente a los primeros que va a golpear van a ser a los pensionados qué crees tú de este punto sí a medida una economía cuando crece debe también incluir por supuesto nuevas formas de distribución de la riqueza y el mismo mecanismo económico debe amparar a las personas el sistema de pensiones en Cuba ahora ya sabemos que a pesar de los crecimientos anunciados y todo eso se aumentó la edad de jubilación se le dio la posibilidad a los jubilados para que trabajaran de manera que eso me parece mal me parece que no es bueno para los jubilados que tengan que trabajar para compensar su salario yo creo que Cuba tiene que empeñarse en crear unos fondos de seguridad social que satisfagan de verdad a los pensionados es difícil Carmelo Mesa Lago tiene muchos trabajos sobre esto él cree que hay maneras de encontrar los fondos para eso la seguridad social en Cuba a pesar de todo y de que a nadie le alcanzan las pensiones es muy costosa para el Estado porque hay de todas maneras lo que hay que pagar como pensiones no se produce o sea las empresas no generan los fondos suficientes ni la gente tiene los aportes los aportes no son suficientes para pagar la seguridad social que se paga en Cuba así que es alta comparado con los ingresos pero al mismo tiempo no alcanza el problema es que hemos llegado a un punto en que el país no se produce casi nada el país casi está completamente en una muerte económica claro si los salarios no alcanzan los salarios completos no alcanzan las pensiones que siempre son un por ciento de los salarios pues alcanzan mucho menos pero son costosas para el Estado cubano y eso también hay que hay que solucionarlo desde el punto de vista económico hay que buscar de dónde de dónde sacar esos fondos de manera que al Estado no les o sea eso es una carga para los trabajadores en activo no sea una carga tan grande para los trabajadores en activo y además que cubra las necesidades de los pensionados dentro de esos puntos yo creo que bueno también se enmarcan lo que tendría que ver con los sectores que en muchos lugares cubre completamente el Estado que es la cuestión del sistema de salud y el sistema educativo en este caso ambos están en grandes crisis en Cuba aunque evidentemente el gobierno no lo reconoce pero todos sabemos que se encuentran en sendas crisis ambos sectores ¿qué crees tú de esto? ¿eres partidaria de que exista sector privado en la educación y en la medicina o crees que debe ser solamente estatal? ¿qué crees tú de estos puntos? por supuesto yo creo que la educación y la salud pública deben tener parte pública y parte privada en primer lugar porque hay que dar oportunidad también a los médicos a las enfermeras a que trabajen por cuenta propia su iniciativa privada también la iniciativa personal también debe poderse concretar en empresas en clínicas privadas yo creo que eso es muy legítimo lo privado la combinación de lo privado y lo público aquí también entra a formar parte de todo esto la sociedad civil porque hay hospitales escuelas que no son ni privadas ni estatales sin embargo son públicas entonces yo creo que también esa es otra manera de que la educación y la salud pública pues lleguen a todos los servicios de salud y los servicios de educación estatales públicas no estatales porque hay asociaciones que pueden tenerlo hay iglesias que pueden tener escuelas o que pueden tener hospitales y la privada yo creo que hay que combinar todo tú sabes que hace unos años yo escuchaba algunas iniciativas que se querían implementar por ejemplo en México con respecto a la educación que después no se concretó pero tenía que ver con la idea de Mitchell Freeman de los bonos de los famosos bonos que fue que incluso después él derivó en la cuestión de las privatizaciones también en los ex países socialistas y la idea consiste en vez de tener un sistema de educación estatal gratuita bueno pues entregar a los padres un bono para que ellos puedan decidir en qué escuela privada pone a sus hijos y de alguna forma lograr un nivel de competitividad entre esas escuelas porque por todos es conocido que cuando algo cuando tú tienes tu salario seguro y sencillamente no estás expuesto a una competencia pues la calidad va cayendo entonces hay muchos métodos novedosos en cuanto a que se pudieran implementar en cuanto a la medicina y la educación en nuestro país yo también supe de una experiencia en España no tengo muchos datos porque fue a través de amigos pero sé que en España hubo un momento en que también el gobierno comenzó a pagar a las clínicas privadas operaciones importantes operaciones del corazón a través de los seguros médicos y eso pues fue una cosa muy buena porque dicen que las filas las colas para entrar a un hospital público eran tremendas no tenían ya capacidad los hospitales públicos y bueno pues el gobierno utilizó esa manera de pagar a los hospitales privados y la gente pues usó los hospitales privados para servicios públicos yo creo que hay muchas maneras el mundo ha cambiado ya no hay o sea ya no hay no pero cada vez hay menos extremos cada vez hay menos extremos menos sistemas de extremos y cada vez se pierden más las diferencias entre sistemas sociales porque bueno pues vamos civilizando no vamos entendiendo vamos comprendiendo la necesidad de que la economía pues tenga también una dimensión social que no tenga que ser como un un apéndice o una cosa extra yo creo que el sistema económico debe tener en sí mismo el mismo mecanismo debe funcionar abarcando los problemas sociales yo creo que ahí el gobierno cubano es uno es uno de los temas donde maneja esa gran falsedad de que para que exista una educación y una medicina pública pues tenemos que estar bajo un sistema totalitario tenemos que sacrificar libertades y eso bueno yo creo que ya cada vez también los cubanos vamos comprendiendo más que hemos sacrificado muchas libertades para lograr una justicia social que no ha llegado y al final esos servicios están cayendo por el piso esos servicios están todo el mundo sabe bueno aquí en La Habana a lo mejor es un poquito menos que en Piner del Río aunque ya sé que también hay muchos problemas porque pero en Piner del Río la gente tiene que necesariamente conocer a un médico para que para que pueda ser atendido entonces no hay una consulta así a la que uno pueda llegar marcar quién es el último y hacer que un médico lo atienda eso es muy difícil no lo encuentras tú tienes un problema de la vista por ejemplo entonces hay mecanismos tienes que ir al consultorio médico el consultorio te remite para un hostalmólogo el hostalmólogo consulta los martes pero tienes que sacar el turno es todo una de trabas y de frenos como en la educación igual yo trabajo en el sector de la educación yo doy clases en una escuela de economía que trabajo con la economía y trabajo con la educación y el facilismo nos está comiendo nos está envolviendo ya desde hace muchos años ya actualmente es casi yo a veces digo los estudiantes lo que creen es que yo les estoy quitando el derecho a aprobar el examen ellos creen que tienen el derecho a aprobarlo de una manera a aprobarlo de una manera fácil a cometer fraude entonces hay una hay todo un cambio de mentalidad para el facilismo y para la falta de calidad en la educación que es yo creo que es general y que ya nadie se atreve a decir que eso es una conquista que funciona bueno Karina para ir cerrando quisieras que nos dieras bueno alguna perspectiva a corto y a mediano plazo de la economía cubana como ves tú la economía en el corto y mediano plazo si si no hay una apertura real del gobierno cubano a la iniciativa privada yo creo que la economía cubana de esta crisis en la que está no podrá salir creo que no podrá salir ahora si el gobierno se decide o de alguna manera hay una presión o hay un cambio en Cuba yo tengo mucha fe en que la economía cubana en poco tiempo será una economía importante para esta región del mundo creo que los cubanos tenemos un espíritu emprendedor y una capacidad de recuperación demostrada durante muchos años basta con que un cubano salga de Cuba en el viaje en el avión pues cambia la mentalidad aquí la gente decía ese es el mismo que no trabajaba aquí pero ahora fuera y en otro ambiente enseguida cambia su mentalidad yo confío en el pueblo cubano en su espíritu emprendedor en su espíritu trabajador en todo eso y creo que podremos hacer de Cuba una nación próspera en menos tiempo del que mucha gente se imagina pero para eso hacen falta libertades libertad de iniciativa económica hace falta por supuesto libertad política todas las libertades que un ser humano debe disfrutar bueno te reitero las gracias por haber estado con nosotros hoy y bueno quisiera que participaras a ver como vas acomodando tu agenda a ver que días estás por acá con nosotros en el foro de análisis no es la agenda Antonio es el fatalismo geográfico el transporte todo pero no me voy a empezar a quejar ahora bueno no sé puedes salir con dos días de antelación y quizás llegas a tiempo entonces te recuperas un ratito y ya entonces entras aquí y discutes con nosotros pero si realmente nos interesa mucho a los amigos que estamos en el foro análisis a Julia Liaga a Manuel Cuesta Morúa a Ballín y a mí personalmente que estés por acá con nosotros para que podamos discutir con más tiempo más detalles el próximo encuentro que vamos a tener va a ser relacionado con la sociedad civil tú sabes que la sociedad civil antiguamente era un concepto o era algo que se veía como bueno ahí está pero realmente la sociedad civil se está convirtiendo en el motor de las sociedades es lo que está dando un impulso y un vuelco a todas las instituciones a toda la dinámica social y yo creo que es algo que tenemos que discutir y que la gente entienda de qué se está tratando y es muy interesante el papel de la sociedad civil en la economía ustedes han hecho un trabajo tremendo con todo lo que es sociedad civil allá en Pinar del Río tuvimos esa experiencia sí, sociedad civil es un tema que estuvimos durante más de 14 años cuando estaba el centro cívico y la revista Vitral estuvimos tratando ese tema de la sociedad civil con diferentes aspectos de la vida la sociedad civil y el aspecto jurídico la sociedad civil y la economía la sociedad civil y la educación tenemos algún trabajo sobre eso que bueno nos encantaría compartir no, no, yo creo que es necesario que lo compartamos si no ustedes son demasiado egoístas bueno, no, no está a su el trabajo que está hecho está a su disposición a la disposición del foro de análisis pero además de eso pudiéramos además enriquecerlo aquí porque no, bueno, pues ya tú sabes a ponernos de acuerdo y a trabajar entonces bueno, gracias Karina por estar con nosotros por acá gracias 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 Gracias.